Y no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Si deseas de la de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber que te besa y que te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no me ha dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerme un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no te voy a preguntar Ni como pegada adivinenta Ya no sé Con quién no sì Con quién no sí気mело Quase voy a cruzar Allá por tu casa ¡Gracias! ¡Gracias!